Muy buenas noches a todos, un saludo a la mesa aquí, a mi derecha está mi latino, que es el director de cultura aquí en el Cusco, se encarga de muchas cosas y yo estoy seguro que como es profesor universitario va a resaltar todas estas bellezas como por ejemplo esta universidad en la cual nos encontramos en su claustro académico aquí en San Antonio Abad. Máximo Cusqueño y bienvenido a tu tierra, el alcalde, el presidente gobernador de la región y José Manuel Hernández, ministro de agricultura, aquí que me ha dado unos mapas, no sé si lo van a pasar, pero que muestran los cobertizos para el ganado que se van a poner unos 180 o 200 en Cusco, Curno y Apubina. Y la viceministra de salud, que gentilmente está repasando a la ministra, que está aterrizando en este momento, pero no creo que llegue a esta conferencia. En fin, un saludo a todos y sobre todo también aquí a un costello que conoce bien la sierra, Fernando, señor ministro de Ica, levántate para que te vean. Bueno, aquí estamos tratando de prevenir a tiempo, por eso este programa se llama Antes Perú, y creo que les han dado estos papelitos, y lo que se trata a raíz de lo que pasó con el niño costero, que todo el mundo esperaba el niño un año antes y vino un año después otro tipo de niño. Bueno, muchos estragos, estamos empezando la reconstrucción, las cifras son grandes, pero lo que queremos es construir mejor, entonces no se trata de reconstruir lo que había, sino de hacerlo mejor. Tenemos todavía una medida que queremos presentar al Congreso, que es obras por tierras, para encauzar mejor los ríos, ganar dinero para cultivos o urbanizaciones, y de esa manera que no nos ocurra lo que pasó ahora. Y no solo es salud, no solo es agricultura, no solo el gran papel que ha hecho el Ministerio de Defensa y también la Policía, hay otras cosas, por ejemplo, el ambiente y la basura son muy importantes. La basura bloquea mucho los drenajes, contamina los ríos, intensifica el daño de este tipo de estragos. Estábamos, estábamos conversando ahora sobre el plástico, que lo vemos por todos lados, y que atora no solo a las casas, los árboles, sino a los animales. Ahora acaban de encontrar una ballena que no saben por qué murió, le cortaron el vientre y encontraron que estaba llena de plásticos, llena de plástico. Y en el Pacífico hay islas inmensas de botellas de plástico que van con la corriente desde Asia hacia América, y que nos están arruinando la tierra. Hace unos días fue el día de la tierra, tenemos que pensar en la tierra. No estoy chocho al hablar del ambiente, realmente yo creo en eso, y tenemos que trabajar en eso, y tiene mucho que ver con la prevención de los temas que nos han enfrentado hace poco. Y la otra cosa es médica, ¿no? Viceministra, esta mañana me vacunaron ahí, ¿eso es contra la influencia y la neumonía, o solo la influencia? Solamente la influencia. Solo la influencia, por eso me siento tan mal. Pero hay que vacunarse, los chiquitos tienen que tener nutrición. El otro día descubrimos a raíz de la visita de unos amigos europeos que no estamos desparasitando a los chicos suficiente. Dos píldoras al año y vamos a poder bajar la anemia sustancialmente. Estamos trabajando en eso. En fin, esos son todos los retos que hay. Y obviamente estoy en el Cusco y me van a preguntar de Chinchero. Y yo quisiera que vaya Chinchero, no lo dudo. Pero tenemos que esperar la opinión de la Contraloría. Estamos muy pendientes de los próximos días de esa opinión. Y si todo va bien, podemos empezar el movimiento de tierras en muy pocas semanas. Y tenemos muchas otras cosas que hacer. No solo eso, pero aquí lo importante es desarrollar el Cusco y no olvidarse del agro. Por eso está el ministro de Agricultura aquí. Porque Cusco es rural. Hay una gran proporción de la población que vive en las zonas altos andinas. Andinas tienen sus papas, sus llamitas, pero eso no es suficiente. Queremos que suba el nivel. Entonces estamos trabajando en todo eso. Y tenemos carreteras y un montón de proyectos. Pero lo importante ahora, la razón por la cual estamos aquí, es tratar con toda la voluntad que tenemos, evitar los estragos del friaje. Y paradójicamente eso y de las heladas. Eso incluye el Loreto. Yo dije, ¿cómo es posible que nos preocupemos del friaje en el Loreto? Pero parece, como están acostumbrados a 40 grados, cuando baja a 20 les da neumonía. Entonces tenemos que trabajar también en el Loreto. Yo vengo de Loreto, estuve ya hace dos, tres días. Eso es lo que quería decirles. Y ahora vamos a contestar unas preguntas. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.